Maestro Luna, le ofrezco pues mi novela El Solitario de Cepita Ya Para que la promocione Ah ya, esta edición Claro, esa es la edición, la clásica pues La que me costó Sangre, Sur y Lágrimas El otro fue con la editorial Caja Negra O sea, el contenido es el mismo No ha salido nada Solo que ese lo produje yo Yo mismo tomé la foto Yo tengo una de estos Me lo presta para promocionar, sí Para que lo ven Lo voy a poner en, como se llama Yo lo quiero poner ahorita para el video Te grabando, te grabando Así Claro Maestro Y ahora sí, en la librería del señor Luna Experto bibliófilo, El Solitario de Cepita Nuevamente con ustedes Ahí está Miren todas estas maravillas Ahorita yo me voy a zambullir Así que envidienme Saludos Saludos Adiós Adiós Gracias por ver el video.